Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a esta edición informativa El PM en Aviala Televisión En este martes 8 de agosto Vamos a comenzar ya con el desarrollo informativo Porque en las últimas horas El presidente nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ha denunciado persecución política por parte del gobierno nacional Anunció que se defenderá legalmente en todos los procesos Que se han abierto en su contra Y que hay más de 200 abogados para defenderlo Mientras, dice que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Lo notificó esta mañana Frente a la situación, frente a la comunicación Vamos a defendernos Me he defendido y gané a todos los presidentes Y vamos a ganar esa batalla jurídica Dice Víctor Paz de Censoro Y Jaime Paz Zamora Que había un prefecto de Cocoschea Saluda, un buen prefecto era Le decía, por instrucción De arriba estamos procesándote Te vamos a liberar En voz baja Le presentaba a la prefectura ¿De qué se estaba en el proceso? ¿No? Gonzalo San Lanzada Con seis vecinos Torturado ¿No? Confinado Procesado Yo me acuerdo una vez 94 Si algunos medios de comunicación recuerdan Estaba acá en Petajota detenido La gente de la ciudad se levantó Para liberar al Alevo No El momento campesino No la única Ni a los cocaleros del trópico A las seis La mañana de la audiencia En la Fiscalía Había un caracolero de Laguna ¿Recuerda? Pedro Pelón Se presentó Ha puesto dinamitas Evo Morales Ahí Yo en mi vida había reventado dinamitas En mi vida había agarrado dinamitas Pero habían pues Pruebas fabricadas Creo que esa bacteria joven Se han soportado Como no era verdad Se cae finalmente ¿No? Entonces Con Tuto Quiroga Me hacen expulsar del Congreso Por asesino Por terrorista Y por narcotraficante El plan que tenía era Inhabitarme como candidato Presidente Con una sentencia Recasado Y Yo tenía Carlos de Mesa O otros procesos Solo doctor Eduardo Rorribe No me procesó Estaba corto tiempo De presidente Ahora lucharse Nuevamente con procesos Este Obedece Al mandato del imperio Realmente Para terminar esta conferencia Esta mi intervención Si un estado No tiene capacidad De pagar su deuda Estado en quiebra Vuelve a las transnacionales Las transnacionales Para adorarse De los recursos naturales Pero no solo eso El lucho que está haciendo Como proscribir al MAS E inhabitar al Evo Para que no haya Movimientos sociales Defiendan Sindicalmente Orgánicamente Y políticamente ¿Por qué El instrumento político? Vamos a defendernos Y me defendí Frente a todos los presidentes Desde Víctor Paz Está en Zoro Jaime Paz Zamora Gonzalo Sánchez Lozada ¿No? Van a ser Tuto A sacarlo de mesa Ahora toca defenderme Legalmente Con el equipo de abogados A veces me llamaron Hay 200 abogados Dispuestos a defender Gratuitamente A Evo Morales Vamos a defendernos Me he defendido Nunca me escapé Una cosa es Ya atentar Contra la vida ¿No? Sería otro Comentario No tengo No creo Como usted dice Solamente Debe ser esto Esa no es mi encuesta Por favor ¿Qué opinan la gente? En las ciudades El campo es totalmente diferente Repito para el compañero Que no han escuchado Claro Algunos estaban atendiendo Teléfono todavía ¿Qué dice? Para usted compañera Acta electoral El sábado Sábado Datos Flash Según nuestra última encuesta 87.6% De los encuestados Cree Que la denuncia En contra del Expresidente Evo Morales Es un Acto de Pérsico Es una situación política En las ciudades No en el campo Y el 71.4% Cree que Evo Morales Volverá a ser presidente No afecta para nada Usted Explicando Antes era asesino Era Vigladen Andino Era terrorista Era narcotraficante Como un Vigladen Andino Como un terrorista Asesino Puede llegar al presidente Dígame Después de 1964 El 2005 Con Casi 54% 2009 64% Récord histórico Después de que Hemos Recuerda Democracia Es eso Opina El pueblo Boliviano Y parte del Equipo Jurídico Del Movimiento Al Socialismo Considera Que la actitud Del gobierno Al Instalar Y al preparar Este tipo De procesos En contra del Expresidente Evo Morales Es una actitud Baja Y que no existen Las garantías Suficientes Para que él Pueda Declarar En tarija A claras luces Este es un proceso Forzado Hay que dejar Claro La señora Sandra Gutiérrez Es una Postulante A elecciones Judiciales Que como ustedes Saben Sacó cero Y de que Es incorporado A este Proceso Eleccionario Para dar El cumplimiento A la normativa Boliviana La constitución Con relación A la paridad Es decir Que está pagando Un favor Al gobierno Nacional Las declaraciones De la fiscalía General En cuanto a las Irregularidades Son también Claras Y esta es Otra característica Fundamental De la persecución Judicial Política El carácter Expreso Lo mismo Hemos vivido Con el compañero Alberto Echazú Que denunciaba El fracaso De la política Del litio Que en un par De días De igual manera Ya tenía Un mandamiento De aprehensión Con las mismas Características Una comisión De fiscales Un mandamiento De aprehensión Entonces Nosotros vamos A asumir La defensa Correspondiente Pero nos ratificamos Que esta es Una actitud Baja Del gobierno Lamentablemente Una instrumentalización De un caso Tan delicado Si es así El gobierno Debería armar Un escuadrón Policial y militar Para aprender Al señor Juan José Jauregui Debería armar Un escuadrón Policial y militar Para poder también Capturar A los curas O sancionar E investigar Por los casos De la pederastía O la iglesia católica Ahora ¿Cuál va a ser La recomendación Como equipo jurídico Evo Morales Va a asistir A esta Convocatoria De declaración O el equipo Lo que hay que entender Es que no existen Las condiciones jurídicas No existen Las garantías Estamos en un estado De derecho A pesar de eso Seitero Vamos a Recusir A los recursos Que la ley nos franquee Para la mejor defensa Seitero Estamos en un estado De no derecho No existen garantías Al debido proceso En este proceso Político Y se ha roto Totalmente El principio De legalidad penal Seitero Vamos a analizar Todavía nosotros Sin embargo Tengo entendido De que se va a dar La cara Porque el que nada Tiene Nada teme Y seguimos Porque el senador Luis Adolfo Flores Ha denunciado Una persecución Política En contra Del expresidente Evo Morales Ante Las denuncias Que se han presentado En su contra Por eso menciono Que ahora Los estudiantes De derecho Y los docentes De derecho Tienen que interpretar Una nueva forma De De lo que está En la mentalidad De algunos ministros Y por supuesto Algunos Maniobradores De la justicia ¿No? Porque ellos Tienen una interpretación No sé dónde han sacado No sé con quién Han estudiado No sé quiénes Han sido sus docentes Entonces tenemos Que hacer nueva interpretación Tiene que haber Dos juzgamientos Uno con interés Político Y otro con interés Del principio general Del derecho penal Y derecho internacional Entonces le pregunto A usted Como decía Algún periodista ¿Se debe presentar O no Evo Morales? Si se siente Ilegalmente Perseguido Ya lo Ya se hicieron Denuncias Internacionales Y nacionales Ya hubo proceso De investigación En este tema ¿Corresponde ir A volver a declarar A todas las supuestas Denuncias Que están apareciendo? ¿No? ¿Corresponde ir Un boliviano Que ha sido Investigado En un caso Y después Se le reapertura Otro caso Y queriendo hacer Con otra figura penal O otras figuras penales ¿Corresponde Que vaya Permanentemente A declarar? Es mi pregunta La norma Debería ser Para todos Los bolivianos Y también El senador Hilarion Mamani Ha denunciado La intención De detener Al expresidente Evo Morales Por lo que Ha asegurado Que no debe Asistir A la citación Del jueves En Tarija La que no hay combustible La que no hay Economía Todo lo que Anasta familiar Ha subido Con este Show política Con estas Plantaciones Están queriendo Tapar el presidente Entonces Para nosotros Es una persecución Política Yo digo no Que no vaya A declarar Porque le pueden Detener Hasta pueden mandar Quizás Estraditado A Estados Unidos Porque Estados Unidos Está interesado ¿Por qué ha habido El golpe de Estado? Porque Estados Unidos Está interesado Y ahí no ha hecho litio Y ahora El presidente Lucho Ya está extrayendo Una extracción Directo ¿Qué pasa? Entonces Hay no más Intereses En nuestros recursos Naturales Renovados No renovables Y además Esa fiscal Del departamento De Tarija Es inoperante ¿Por qué lo digo Inoperante? En su gestión De Evo Morales Estaba como Ministra de Justicia Y le sacó Por su inoperancia Ex presidente Evo Ahora Se está vengando Se ha presentado A la Para Candidatura Para la Órgano judicial Se ha sacado Cero ¿Qué clase de autoridad Es? También se ha presentado Para la fiscalía Imagínese Y seguimos Porque las organizaciones Sociales Del pacto de unidad Han informado Que no van a Permitir Que la policía Aprenda Al expresidente Evo Morales Aseguran Que también Existe Una persecución Política Contra otros Dirigentes Del pacto De unidad El gobierno Ha iniciado Procesos Se ha inventado Procesos Nuestro hermano Ponciano Santos Tiene dos Procesos En el norte De La Paz Hace dos semanas Atrás Se han emitido Ocho órdenes De aprehensión De las ocho Órdenes Dos han sido Detenidos Sin cumplir El procedimiento Legal Posterior a eso El día de ayer Me hacen conocer De que hay Tres Órdenes De Citación ¿Cuál es nuestro delito? ¿Cuál es el delito De estos compañeros? El delito Ha sido pues Decir que este gobierno Resuelva los problemas Estructurales del país Resuelva el tema De la crisis económica Resuelva el tema De la canasta familiar Resuelva el desabastecimiento De combustible Y vamos a cambiar El rumbo de la información Para hablar del trabajo De la asamblea legislativa Para los postulantes A la fiscalía general Del estado Porque la comisión Mixta de justicia Plural Dio inicio A la resolución De los 25 recursos De revisión De méritos De los postulantes A la fiscalía Bueno Ellos En este momento No han presentado Sus recursos De revisión Están habilitados Y Hay 25 postulantes Que han presentado Solamente Vamos a resolver Los 25 Que han presentado El tema De recursos De revisión Y después Posteriormente Vamos a entrar A examen oral ¿Cuánto tiempo Tiene para revisar esto? Bueno Tenemos hasta El plazo Hasta mañana Teníamos plazo Desde el día domingo Y ayer No hemos podido Llevar la sesión Por solicitudes Que han presentado Por falta De vuelos Del interior Y también Algunos que No han podido Estar presentes Ayer Por ese motivo Hemos suspendido Para hoy día Y hoy día Estamos ya Empezando Y todos los Asamblistas presentes Bueno Más que todo El tema Del requisito Cuatro Que es el tema De experiencia Profesional En ese punto Están más Reclamando Y también En tema De maestrías Doctorados Que según ellos Que no hemos tomado En cuenta No están calificados Entonces yo creo Que hoy vamos A analizar Y también Vamos a revisar Nuevamente Para no tener Ningún problema Y si es que no cumplen Va a ser ratificada Su inhabilitación Y es decir Su nota Que tiene Y los que Tienen razón Pues seguramente Se van a aumentar Las notas Y seguimos Con más De este tema Porque el senador De comunidad Ciudadana Santiago Ticón Ha observado La postulación De varios Candidatos Para ser La máxima autoridad En la Fiscalía General Del Estado Y dijo Que no van A conseguir Los dos tercios En la Asamblea No solamente En este Proceso Sino también En las elecciones Judiciales Desde nuestro punto De vista Las personas Que han tenido Ya la oportunidad De conducir La justicia Y la situación En la que se encuentra Es desastrosa Por ética No deberían presentarse Nosotros Conjuntamente Con la diputada Pacha Hemos rechazado Desde el inicio Hemos observado Es más Ellos han Si lo digamos Ya están en ejercicio Ya sea para el tema Del Tribunal Supremo O para el Tribunal Constitucional Se supone Que su experiencia Está basada En estos temas Y no así Para el tema De la Fiscalía Pero bueno Hay nada más Una bancada Mayoritaria Nosotros respetamos Su posición Pero es un tema Que nosotros No lo compartimos De esta comunidad Ciudadana Porque son personas Que en estos seis años De ejercicio Que han tenido Primero Que ya han cumplido Son autoprorrogados Lo que han hecho Es destruir la justicia Y la justicia Hoy por hoy Está en terapia intensiva Está por los suelos Y por ende Éticamente Los señores Deberían Deberían alejarse De esta postulación Lógicamente Nosotros Hemos marcado Una línea De que El nuevo fiscal Debe buscar La independencia De la administración De la fiscalía Debe ser un trabajo Objetivo Y lógicamente No vamos a ver En el plan de trabajo Va a ser muy interesante Porque se supone Que estas personas Uno Están pisoteando La constitución Porque a partir Del 2 de enero Ellos No son ya autoridades No son autoprorrogados Seguimos porque El diputado Del movimiento Al socialismo Froilán Mamani Ha desmentido A Jerjes Mercado Y ha asegurado Que los parlamentarios Del movimiento Al socialismo No quieren Que vuelva A ser presidente De la Cámara Baja Además Dijo que se busca Los consensos Necesarios Para garantizar Una mejor gestión La 2023 20 O la 2024 Más bien 2025 En este momento Todo el mundo Está haciendo Su trabajo Correspondiente Por supuesto Nosotros Haremos de la misma manera Lo que también Escuchaba El compañero Jerjes Mercado Cuando indica Que la habían rogado La habían sugerido Para que sea nuevamente Presidente Si el compañero Jerjes gana O lo imponen O nos imponen Lamentablemente Va a ser un fracaso Escándalo Que de una u otra forma Eso no alimenta Al pueblo boliviano Tenemos que continuar Pero esta vez Desde Santa Cruz Porque el presidente De Adepor Jorge Méndez Ha indicado Que después de una reunión Con el gobierno nacional Se ha garantizado El abastecimiento De carne de cerdo En el país La reunión De verdad Que para nosotros Fue satisfactoria Fue una buena reunión Muy cordial Gran comprensión Del ministro Respecto a los problemas De abastecimiento Que hay en este momento Y en resumen Quedamos En que Nosotros Los productores De carne de cerdo Este año Y el próximo año Por lo menos Hasta enero Febrero El carnaval La semana santa Vamos a abastecer El mercado Local y nacional De carne de cerdo La carne de cerdo No va a faltar Esa es la seguridad Que le hemos dado ayer A las autoridades Tengo entendido Que en la tarde Hubo otra reunión Que no terminó bien Pero no tengo Demasiada información Sobre eso Eso fue lo que ocurrió Y esta fue la primera parte De los acuerdos Que llegamos Con el gobierno La segunda parte Tuvo que ver Con el tema Del contrabando Porque hoy día Los comerciantes Andan diciendo Que hay escasez De carne Porque la carne Está saliéndose De contrabando En primer lugar Los comerciantes Deberían decir Por donde se está Saliendo el contrabando Y quienes están Sacando el contrabando Nosotros los productores Nosotros los productores Por lo menos No vamos a la frontera A llevar contrabando Y si hay Y si hay movimiento De animales Los animales Salen Desde Santa Cruz Con una guía De movimiento De animales Que es controlada Por el Senasac El acuerdo Entonces Para el abastecimiento De carne De cerdo Sin embargo Y lo mismo Con Fegasa Cruz Anuncian Que va a haber Abastecimiento De carne El problema Es el costo Ya la carne De res Por ejemplo Se la consiguen 50 bolivianos Algunos de los cortes El kilo En diferentes Centros de abasto Dependiendo de la zona Algunos incluso Un poco más caro ¿A cuánto estará La carne de cerdo? Ese es el tema Que hay que ver A partir de esta De este anuncio Que han realizado Los productores De carne de cerdo En el país Pero también El ministro de planificación Sergio Cusikanki Ha señalado Que se ha logrado Incautar 2.000 quintales De maíz Y 580 unidades De azúcar De contrabando A la inversa Por lo cual El presidente Del estado Plurinacional De Bolivia Luis Arce Ha instruido Que se intensifique El control Fronterizo De que Bolivia Está sufriendo Dos efectos El efecto De la crisis Climática Que ya lo hemos visto Ya lo hemos hablado También Y que afecta Directamente A la producción De alimentos Pero también De manera paralela Estamos viendo Este efecto De la inflación Internacional La inflación Importada ¿Y qué produce Este efecto O este problema De la inflación Internacional? Produce Primero Que los productos Importados Lleguen Lleguen con un mayor Precio Al país Pero también Como los precios Suben Y son más altos En otros países Suben más rápido Que en Bolivia Se genera ese efecto Y ese incentivo Para que salgan Muchos de nuestros alimentos Por eso Que se ha tomado La decisión De militarizar Y que significa Profundizar Fortalecer El trabajo Que ya se venía Realizando En las fronteras Para evitar Que se salga ¿Por qué? Porque es prioridad Para el gobierno Nacional Trabajar Para Precautelar La Olla De las familias Bolivianas Seguimos Porque el dirigente De FD Trans Inició Ha indicado Que van a sostener Una reunión Con la gobernación La tarde De este martes Para tratar El tema Del incremento Del pasaje Del transporte Interprovincial Como sector Ellos están Solicitando Un incremento De por lo menos El 30% En el precio Del pasaje Esto en Santa Cruz Justamente hoy día Tenemos agendado Ya a las 2 de la tarde Con la gobernación Para ver un 30% En nivelación De pasajes A nivel departamental Nosotros Bajó un voto Resultivo Después de un ampliado Que hemos hecho Acá en la ciudad De Santa Cruz Los 56 municipios Han decidido Que se debe Implementar Un 30% En ese sentido Estamos trabajando Para que esto Salga adelante Y que se pueda salir Que tenga una solución Favorable Creemos que con esta situación Debemos llegar Porque un pedido El transporte En este momento Que el costo operativo Ahorita es insostenible Uno Tenemos una nivelación De un 30% Para que se pueda dar Y no A satisfacción En algo Al transporte federal Ya hemos presentado Ya hemos presentado La propuesta Solamente estamos esperando Que la gobernación Haga la mesa de trabajo Y se pueda dar Este día viernes Ya bajo un decreto Del gobernador Se pueda entablar Ya un 30% A nivel departamental Bueno Es una nivelación De un 30% Que está pidiendo El transporte A nivel departamental Es entendido Creemos que tiene Que darse La solución Correspondiente Y la atención De parte de las autoridades En especial De la gobernación Y también El transporte pesado Una vez más Se encuentra En estado de emergencia Han solicitado Que existe Una reunión sincera Con el gobierno Han convocado además A un ampliado nacional Donde se va a definir Futuras medidas De acción En defensa Del gremio Manifiestan Que el gobierno Y el ministerio De obras públicas Se comprometieron Una y otra vez A comprar Balanzas nuevas Sin embargo Hasta el momento Ninguna De las promesas Que realizó El gobierno Se cumplieron Están en estado De emergencia Porque no hay combustible No hay compromisos Que han cumplido Estos señores ministros Tenemos cartas En mano Con la aduana nacional ANH Ministerio de economía La ASFI Por eso A puertas De lanzar Un ampliado nacional Donde el ampliado Definirá Las futuras medidas De acción En defensa De nuestro gremio Las bases Serán quienes definan Por eso La ampliado Es importante Pero estamos Denunciando Públicamente Que el día De ayer En Cochamba Han socializado La ley 441 Sin tomar en cuenta El transporte pesado El transporte pesado ¿Quién debe Socializar Estas normativas Que ya emanadas Del gobierno? El ministerio de obras El ministerio de obras públicas Se ha comprometido A comprar Balanzas nuevas Y no podemos Pagar Multas altas Por balanzas Obsoletas Que no sirven Y nos han multado Con 20 mil Con 25 mil Bolivianos Por eso Hoy estoy presentando Una carta El señor director El director de Vías Bolivia Para solicitar Una audiencia A nivel nacional Y seguimos Porque mañana 9 de octubre Se va a realizar Un seminario Informativo Respecto al Censo 2025 Se van a reunir En el salón De la cámara De diputados Junto al coordinador Nacional Del INE Y también El secretario general De las 20 provincias Del departamento De la paz Esto Para hablar Acerca Del censo 2025 Pero Es un censo Agropecuario El día de mañana Vamos a tener Un seminario Informativo Respecto al Censo Agropecuario 2025 Estamos organizando Esto como Comisión De Desarrollo Productivo Y el día de mañana Vamos a estar Reuniéndonos A las 8 y media Aquí en el salón De la cámara De diputados El salón Multipropósitos Va a estar Participando El coordinador Nacional Del INE El señor Morales Para que podamos Dar a conocer Los preparativos Rumbo al censo Agropecuario 2025 Hemos invitado A los 87 Alcaldes Sobre todo Nos interesa Que estén Los 85 Alcaldes De los municipios Rurales Porque es De su interés Y también A las 20 provincias A los secretarios Generales De cada provincia Para que puedan estar Y podamos conocer El avance Que tiene ya El INE El censo Agropecuario Más o menos Estará contando Con un ya Financiamiento De 40 millones De dólares Están ya En una Primera fase De primero Realizar la boleta Censal Segundo Que van a estar Ya socializando Y hacer un censo Experimental En tres municipios Del departamento De La Paz Y otros municipios También en Bolivia Así que es Muy importante Porque nos van A dar a conocer La radiografía Del ámbito Agropecuario Cuántos agricultores Hay Si tienen maquinaria Si trabajan Con sus hijos Cómo va el tema Del trabajo Del suelo Vamos a ver El tema De la pesca El tema De la ganadería En Bolivia O sea Es muy importante El censo Agropecuario Y aun cuando Se han quemado Realmente En el oriente Boliviano Y también En el norte El paseño Tantos árboles Por este tema De los chaqueos Y otros Vamos a conocer También la información Respecto a este tema Que nos va a interesar Con los resultados Del censo Tenemos que continuar Porque se ha presentado La primera edición De la rueda De negocios De alimentos Y gastronomía Esto junto Al gobierno Autónomo Municipal De La Paz La Cámara Nacional De comercio Para brindar Oportunidades De concretar Negocios A pequeñas Y medianas Empresas Hoy tenemos El agrado De inaugurar La primera versión De la rueda De negocios De alimentos Y gastronomía Del gobierno Autónomo Municipal De La Paz Y la Cámara Nacional De comercio Un evento Para brindar La oportunidad De concreción De negocios En este sector A empresas Pequeñas Medianas Y grandes Asociadas A nuestra organización Y que se desempeñan Dentro del municipio De La Paz Mediante esta rueda De negocios Queremos vincular A las empresas De forma efectiva Y eficiente Brindándoles espacios Y mecanismos Adecuados Para que pueden Hacer negocios Conocerse Y hacer sinergias Además De alianzas estratégicas Este encuentro Tiene por objetivo De fortalecer Las relaciones Comerciales En el sector Gastronómico Pero sobre todo Se constituyen En un elemento Articulador Que coadyuva A los asociados A conocer Y entablar Relaciones comerciales Con las empresas Que forman parte De un mismo Gremio empresarial En esa primera Rueda de negocios Contamos Con 138 Empresas Registradas 202 Participantes Y se han concretado 818 citas Que provienen De todos los sectores Que componen Nuestra estructura En cuanto a gastronomía Alimentos Y servicios 17 horas 41 minutos Hacemos una Nueva pausa En esta edición Y tenemos que continuar Con más información Y hablar De los incendios Que continúan Creciendo En el país Y que ya se ha Convertido esto En la peor Catástrofe Ecológica No solo de Bolivia Sino de Sudamérica De esta región Y por supuesto Continúa creciendo Lamentablemente Esto Y al reclamar La aplicación De la ley Sin injerencia Política La Fundación Tierra Ha reportado Hasta el 30 De septiembre 10 millones 125 mil 400 hectáreas Quemadas En todo el país Según Un informe Presentado El pasado lunes Las 10.1 millones De hectáreas Quemadas Este año Suponen Un 90% Más De las Pérdidas De 2019 Cuando se Quemaron 5.3 millones De hectáreas Además El 58% De esta superficie Quemada Corresponde A bosques Lamentablemente De nuestro país En su informe La Fundación Recomienda La aplicación Inmediata Y rigurosa De la ley Sin ningún Tipo De injerencia Política Y llama A un pacto Social Por los Bosques Para evitar Que el Desastre Ambiental Se repita El gobierno Ha observado Que la organización Presente datos Al margen De los Oficiales Organizaciones Como Ríos De Pie Justamente Han reclamado Un monopolio De los datos Por parte Del nivel Central Que Según Ellos Reduce La cantidad De hectáreas Quemadas En el país Para tratar De minimizar El problema Que en este Momento Se está Atravesando De manera Real Serían 10 millones De hectáreas Ya las quemadas En el territorio Boliviano Imagínense La cantidad De árboles Que superan Los 500 millones De árboles Quemados Además De más De 100 millones De especies Que han muerto En toda esta Extensión Quemada En el territorio Nacional Por lo tanto Se considera Esta La peor Catástrofe Ecológica En Sudamérica La que está Viviendo En este momento Bolivia Y en esta Jornada En Santa Cruz El presidente Luis Arce Ha realizado La presentación De varias Aeronaves Que estarán Sumándose Al trabajo De sofocar Incendios Llegó Un Electra Más Un avión Cisterna Para sumarse A este Trabajo Sin embargo No tienen La capacidad Necesaria Son aviones Muy pequeños Ustedes recordarán El supertanker Que llegó El año 2019 Con una Capacidad Realmente Superior Que ayudó De inmediato A poder ir Descendiendo Poco a poco El número De incendios Sin embargo La cantidad De agua Que cargan Estos aviones Cisternas No es La suficiente Como para poder Apagar La cantidad Ya ha quemado Demasiado Territorio Y es por eso Que se ha alquilado Un nuevo avión Para que se sume Y se vaya A trabajar A trabajar A las diferentes Zonas Con incendios En el país Que se enfocaron Los juegos Que se dan En nuestro país Principalmente En Santa Cruz Pero también En Ben Parte de La Paz Parte de Pando No ha concluido Y hoy Estamos reforzando Todo el equipamiento Y el personal Para poder tener Mucha mayor efectividad En el combate A devenir Un momento Que tenemos Que es el juego Hoy Estamos incorporando Con efectivos De las Fuerzas Armadas A 1763 1763 Miembros De las Fuerzas Armadas Que se van a unir A los más De los 1200 Que existen En este momento Trabajando Y vamos a completar Nuestra fuerza Tanto por aire Como por tierra Como decía Nuestra ministra De defensa Por aire Estamos adicionando Un nuevo avión Que tiene estas Características Electro 188 De Canadá Con este van a ser Dos aviones Y a no uno solo El que va A estar Combatiendo Y estamos Incorporando También Un nuevo Avión Hércules Con lo que Vamos a mejorar La efectividad Decíamos Del apagado De los juegos También exhortamos Una vez más A la justicia Nacional A que tome cartas En el asunto Y que No libera Tan fácilmente Como lo ha estado Haciendo en el pasado A quienes tienen Pruebas muy claras De que están Actuando Oficiosamente En el incendio De toda De gran parte Del territorio Nacional Especialmente De Santa Cruz Y del departamento Y claro El efecto Directo De estos Incendios Que se propagan Cada vez Más Es la calidad Del aire El director General De medio ambiente Del municipio Cruceño Ha informado Que la calidad Del aire En la ciudad De Santa Cruz Se encuentra En un rango De 373 Lo que Implica Una calidad Extremadamente Mala Del aire De esta manera Recomiendan A la población En general Evitar Por supuesto Salir En tiempos Prolongados Al aire Libre Y más A las personas Que tienen Enfermedades De base Y enfermedades Respiratorias A las 9 De la mañana Nuestro último Reporte Indica 373 Estamos En una condición Extremadamente Mala La contaminación Atmosférica Está En el último Nivel De medición Que tenemos Que es Extremadamente Malo Es por esto Que vemos Las condiciones En el clima Esto debido Obviamente A todos Los incendios Forestales Que existen En otros Municipios Del departamento Pero por Acción Del viento Como estamos Del lado Norte Nos llega Toda esa Contaminación A nuestra Ciudad Y podemos Observar Toda esta Mareda Que venimos Viendo Desde el día De ayer Y hoy No Estamos Extremadamente Malos Y tenemos Que Bueno Tener Todas las Recomendaciones Y cuidar Nuestra Salud Toda la Población En general Este es el reporte Como pueden ver Por hora Hemos estado Desde la Medianoche En 371 Hemos ido Subiendo El pico Más alto A las 3 de la Mañana Ha sido 500 Y a partir De ahí He ido Bajando Hasta 373 Que es El actual De las 9 de la Mañana Tenemos Que usar Barbijo Si estamos Caminando Por la Calle Y bueno Hidratarnos Bastante Sobre todo También cuidar A los grupos De riesgo Las personas Mayores Los niños Menores A 5 años Las mujeres Embarazadas Ya se tiene Previsto Que el día De hoy Y mañana No van a Haber Clases Presenciales Y bueno Pedimos También A la Ciudadanía En general Que evitemos La exposición En lugares Abiertos Y de Santa Cruz Nos vamos A ir Hasta Cochabamba Porque se han Reportado Dos incendios Graves Ahora En Cochabamba También La unidad De gestión De riesgos De la gobernación Ha dado a Conocer Que estos Están activos En los municipios De Colomi E Independencia Indican Que el fuego Estaría afectando En su mayoría En su mayor Parte A pajonales Y no descartan Que el mismo Haya sido Provocado Han sido Cuatro Los incendios Forestables Que se han Controlado El día De ayer Sin embargo Dos siguen Activos Los cuales En este momento Están siendo Combatidos También por Personal militar En coordinación Con los Diferentes Niveles De estado Con los Municipios Con VIDEZ Y estamos Realizando Esta Coordinación Para poder Sofocar Y bueno Esperamos Que en el Transcurso De las horas Lleguen A sofocarse Estos incendios Forestales Bueno Los dos Activos Que tenemos En el departamento De Cochabamba Se encuentran Uno En el municipio De Independencia Y también En el municipio De Colomio En Colomio Tenemos dos puntos Dos incendios Forestales Los cuales Bueno También están siendo Combatidos Con este personal Militar Han sido Por chaqueos El día de ayer Hemos observado Mayor presencia De focos De calor Días anteriores Se tenía Cinco Siete Focos De calor Sin embargo El día de ayer Se presentaron Setenta Focos De calor Los cuales Han sido Descontrolados Y bueno Han ocasionado Estos incendios Forestales Estos incendios También Bueno Y estos Focos De calor Más que todo Estaban registrados En el En el Trópico De Cochabamba Pero hay Buenas noticias Si se lo puede Decir así Porque El Cenami Pronostica Dos días De lluvia En el Departamento De Santa Cruz En esta semana Esperan Que esto Pueda ayudar A sofocar Los incendios Las lluvias Comenzarían Mañana En Santa Cruz Y tenemos Un anticiclón Que está viniendo Desde el Atlántico Esa es la Circulación Normal Que se tiene Y este encuentro En los próximos días Hablando del jueves Miércoles Y jueves Va a generar Lluvias En lo que es El territorio Nacional Principalmente En lo que es La macro Región De la Chiquitanía Llanuras La Chiquitanía Y lo que es Las Llanuras Y Sabana Y también Esto que se va Esta depresión Que va ingresando Probablemente Genera una Inestabilidad Por este sector De la cordillera Y probablemente También tengamos Nevadas Por este sector En el transcurso De la semana Principalmente Entre lo que es El martes Y el miércoles Por este sector Esas son las condiciones Que se generan A través de las imágenes Satelitales Que son en tiempo Cuasi sea Va a ser importante Dos días con lluvia No sabemos la intensidad En algunos sectores Va a ser muy marcado Les había hablado Hace tiempo La distribución Tanto temporal Como espacial En este caso Espacial de la lluvia Ya no es homogénea Si no llueve En un lugar mucho más En otro lugar Mucho menos Entonces Vamos a tener Lluvias dispersas Como le llamamos Pero va a ayudar En esto A poder disipar Algunos fuegos Activos Que se tienen Principalmente En el departamento De Santa Cruz Y en el departamento Del Ben Va a ayudar Estos dos días El descenso De temperaturas También Tanto mínimas Como máximas Va a ayudar Para que los bomberos Forestales Y voluntarios Que tenemos Del extranjero Y nacionales Puedan coayuvar En la disipación De los fuegos Activos Que tenemos En estos dos departamentos Va a ayudar Mucho Para que puedan Hacer un combate Directo En el fuego Y esperemos Que esto vaya A coadyuvar Recordemos Que hoy El presidente Ha anunciado Que un nuevo avión Electra Ha llegado A nuestro país Sin embargo La capacidad De estos aviones Está entre 11 mil A 20 mil Litros De agua Se han sumado Los dos 40 mil litros El avión El supertanker Que trabajó El año 2019 En el país Tenía una capacidad De 74 mil 200 litros Y claro El apagado De incendios Era más efectivo Con este avión Sin embargo Estos dos Pequeños aviones Cisterna No están logrando El objetivo Porque no tienen Una capacidad Como para abarcar Los incendios Que ya han llegado A 10 millones De hectáreas Según últimos Reportes En nuestro país Seguiremos Haciendo un seguimiento A este tema Y esperemos Que la lluvia Mañana Si comience Y pueda Apagar Más incendios Ya para el cierre Actualizamos datos Con las portadas La razón Destaca Principal titular Junto a un diputado De vista Joven Denuncia Acoso Y abuso De poder Por parte De Arce El deber Persisten las colas Por combustible Pese a que YPFB Incrementó El despacho De 8 a 8.5 millones De litros Diarios Los tiempos Arce Trata en gabinete Social La especulación De los alimentos E incendios Forestales Seguimos Correo del Sur Evo confirma Que fue notificado Para declarar Y afirma Que no se escapará El Potosí ¿Qué dice la ANH Respecto a la venta De carburantes En Potosí? La duda Que plantea El Potosí En esta portada Y el país Incendios Y alto precio De la canasta Familiar Reúnen al Gobierno Y al gabinete Social En una reunión Que se desarrolla En este momento En la Casa Grande Del Pueblo Recordemos que este gabinete Social ya se había reunido En agosto Sin embargo Las medidas Y las propuestas Que se lanzaron allá No lograron frenar Esta situación grave De la economía Que ha ido incrementándose En estos últimos meses Veamos Veremos ya Para la edición central Cuáles son las resoluciones De este gabinete Económico Y esta reunión Que lleva adelante El presidente Luis Arce Nosotros cerramos así Esta edición informativa El reencuentro A las 20 horas En el central De Avia Y a la permiso Buenas tardes El reencuentro El reencuentro El reencuentro Ent Vincent ¿Nosotros cerroux nos El reencuentro